Cuando nosotros escuchamos a muchos decir Jesús no es religión, Jesús es relación, todo pasa por saber qué significa la palabra religión para ti. La palabra religión tiene un significado, tiene un origen y muchas palabras que tenemos hoy como algo malo las utilizamos sin saber realmente lo que significan porque en sí no son malas. La palabra religión incluso la encontramos en un pasaje bíblico, la religión pura y sin mácula es esta y entonces nosotros vemos ahí esa palabra que aparece y relacionada con el cristianismo y concretamente ahí con unos actos de misericordia, compasión y bondad. Pero la palabra religión no tiene nada de malo, nosotros somos personas que practicamos una religión, nuestra religión es el cristianismo, somos personas cristianas. En esa religión que practicamos claro que tenemos una relación con Dios, somos hijos de Dios, gracias a los méritos de Cristo podemos acceder con libertad al trono de la gracia pero practicamos una religión. Así como los musulmanes practican la suya, los judíos practican la suya, los budistas practican la suya, la nuestra se llama cristianismo. Sí, obviamente cada uno vive un cristianismo conforme a sus creencias a la luz de la palabra. El problema es que usamos esa palabra religioso para hablar de quién. Normalmente las personas que son muy ligeras en cuanto a su vida y que no son muy practicantes de disciplinas espirituales, cada vez que escuchan hablar de oración, de santidad, de pecado, de arrepentimiento, suelen llamar a esas personas religiosas. Esas personas que viven como un mundano y es la realidad, que viven como ellos, como los mundanos, como aquellos que no conocen a Dios. Yo no digo que vayan robando, que vayan asesinando, porque al final siempre se disfrazan de buenas personas, porque muchas veces al final ellos reducen eso, ¿no? El cristianismo es ser buena persona. No, realmente no, realmente esa no es la definición de cristianismo, eso es una definición muy hippie del cristianismo, una definición muy alejada de las escrituras del cristianismo. El cristianismo no se trata de ser buena persona. Además, esas personas viven como todo el mundo vive, con los objetivos del mundo, las metas del mundo, las conversaciones del mundo, la música del mundo, la tele del mundo. O sea, tú ves su vida y no ves una diferencia entre ellos el mundo. Ellos consideran que son cristianos porque dicen ser espirituales y no hacen cosas malas, pero eso no es cristianismo.